La traición, hermano. La decepción, amigo. Empezamos la lucha con las Kabuki Warriors y IoSky en la zona del ringside, en la parte de abajo del ring. Y teníamos ahí a Bayley y a Dakota, ¿no? Poniéndose de acuerdo a ver quién va a ser la primera. Bayley va a ser la primera. Y mientras estaba de espaldas, Bayley, era atacada por Kairi Zane. Que de verdad, Kairi Zane le tiene las ganas. En serio, ya luego vas a entender por qué lo digo. Y ya pues, como buenas villanas atacaban por la espalda, como buenas villanas le hacían trampa, ¿no? Ahí vemos cómo Kairi Zane se va a acercar por detrás para atacarle a Bayley. Y es un golpe bastante raro, la verdad, porque le dio en todas las nachas. Se vio bastante raro, pero bueno, le hizo volar hasta el ring. Y luego también vamos a ver otro momento donde Kairi Zane demuestra su nombre, Zane. Porque agarra y le da, pero contra la lona. Le agarra de los cabellos y le da y le repite y le repite contra la lona. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me hizo recordar cuando Bayley atacó a Kairi Zane. El ataque de Bayley a Kairi Zane, que lo mostraron en video inclusive hace poco. Ya, me hizo recordar un poco eso. Bayley también se defendía, ¿no? Haciendo que se choquen ahí las dos, tanto Asuka como Kairi, se chocaron ahí. Y ahí, Bayley, buscaba el relevo a Dakota Kai, arrastrándose ahí para llegar al relevo. Y ahí el momento decisivo, señores. La traición, la decepción, porque Dakota se salió y no recibió el relevo. Y ahí la vemos como salta, ¿no? Salta y se va. Y vemos ahí la cara de Dakota, la cara de, no, no te soporto, ¿no? La cara de, solo estaba fingiendo. Y la carita de Bayley, señores, ¿no? Qué decepción, qué tristeza. Esa cara de, me fallaste, me fallaste, me traicionaste. Y luego Bayley no se aguanta y baja y le da con todo a Dakota. Ahí como una amiga, ¿no? Me fallaste, mira. Ahora sí vas a ver. Y le da con todo, de verdad. Vienen las Kabuki Warriors y empiezan a atacar a Bayley. Y luego se viene una escena bien, pero bien triste. Antes vemos a la hermosa Ioskai. ¿Por qué Ioskai es hermosa? La vemos ahí riendo y disfrutando de la maldad que le van a hacer a Bayley. Vemos ahí cómo sostienen a Bayley, ¿no? Cómo la agarran ahí entre las Kabuki Warriors. Y ahí, la decepción, la traición más grande. Cachetada tremenda de Dakota Kai. Y con eso, señores, ya se cierra este ciclo. Damage Control desaparece, se disuelve. Porque Bayley, la líder, la creadora, no es parte. Su creación la traiciona. Y ahí vemos la escena final, cómo a Bayley le cae un rodillazo, ¿no? Los rodillazos de Ioskai para cerrar ya con la foto de Ioskai, de las Kabuki Warriors y de Dakota en pie. Y la pobre Bayley tirada en el medio del ring. De verdad, fue muy triste, muy sad ver esto. Fue la hora sad, definitivamente. Pero déjame en los comentarios. ¿Qué te pareció de ti? ¿Qué opinas de esto? ¿Y cuáles son las expectativas que tienes para el enfrentamiento de Bayley contra Ioskai en WrestleMania? ¿Qué te pareció de siempre? Gracias.